Soy Traxun, se dio menos al segundo capítulo de Siracusa. Estamos planeando la destrucción de un país que hay por aquí, por el sur de Grecia. Intentar expandirnos por la península porque no parece como tan bestia Roma como Cartagena esta partida. Hemos terminado la misión de la fuente de Aretusa, que nos da más impuestos mensuales. Y perdemos 150 de oro, pero nos dan un Hoard of Aretusa. Ah, nos dan un tesoro. Ojo. Vale, nos dan un tesoro. Ok. Sabemos cómo ha comprado un tesoro. ¿Puedo verlo? A ver, tenemos dos rutas de importación local y Felicia de los Ciudadanos Locales. Y podemos poner 10% de impuestos locales. Uf, que goloso. Uf, que goloso. Vale, vale, vale. Pues lo ponemos, lo ponemos claramente. No nos cuesta nada, ni estabilidad, ni ningún tipo de prestigio, ni ninguna mierda. Cambia el tesoro, lo cual es de agradecer. Vale, lo ponemos. Y podemos poner Reductor Tijiano. Que nos da una fortaleza. Y una casilla extra de construcción y más defensa local. Pues bueno, me parece maravilloso. Y tenemos que ir a por él la salida de pan, tío. Y esto es importante, además. Tiene al menos 3 territorios produciendo grano. 3 territorios que produzcan grano. De nuestra propiedad. O sea, que no... O sea, lo había leído un poco mal, ¿no? Pero ya tenemos 3 territorios que produzcan grano. ¿No? O sea, sí. Ya tenemos 3 territorios produciendo grano. Igual se refiere a que tienen que tener construido lo de... Es el asentamiento granjero. Vale, ahora debería haber subido 1. A ver. Efectivamente, vale. Pues hay que hacer 2... 2... Asentamientos de granja más. 2 asentamientos granjeros. Muy buenas, Alejo Suárez. Es raro. Es una mezcla de... Paradox y Zurichation. Bueno. Ahora lo podría probar, pero... No sé. O sea, sin más, ¿sabes? El menos 33%... De avance en investigación. Pasó bastante, la verdad. Vale, inversiones provinciales. Nos interesa hacer... Vamos a parar los mantenimientos un poco. Nos interesa hacer asentamientos granjeros para terminar la misión, ¿vale? 46 de oro o estabilidad. Vamos bien de estabilidad, así que vamos a ganar oro. Voy a hacer ya un asentamiento granjero. Aquí hay trigo. No. Hay trigo aquí. Vale, un asentamiento granjero. Una propuesta de Epiro. El rey de Epiro... Ocupa una posición estratégica entre... Eh... Grecia y nosotros. Hostia, es verdad. Epiro nos puede ayudar bastante. Yeah. Vale, pues vamos a intentar casar a nuestra hija con... Pirro, Pirro, de Epiro. Y se ha... Y ha aceptado. Y... Vale, podemos ir a conquistar a estos tipos. Tienen cuatro cohortes. Están en guerra con Roma. O sea, que tenemos que apurar. Por Calabria. Vale, 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 vale. Vale, he bajado el mantenimiento, tío. Soy mongolo. He pagado 150 de oro. ¿Estamos tontos o qué? Juraría que me habían... Que me daban a mí 150 de oro. O sea, claramente lo he mirado. Vale. Vale, ¿dónde están las tropas siracusianas? Vale, tenemos que intentar pillar todos los... Eh... Ah, mira, me acompaña en batalla. Vale, tenemos que intentar pillar todos los fuertes que podamos antes que los romanos. Si pudiéramos llegar al de Cosentia sería increíble. Y si utiliciamos la flota para asediarlo... Buena idea, Trax. Eres un genio. De la aritmética. Por pillar la capital, ¿sabes? Vale. O sea, importantísimo pillar la capital. ¿Que esto significa que nos daremos de leches antes con los romanos? Pues sí. Pues sí, pues sí. Oye, ¿no hemos entrado en guerra con este de aquí, no? Con Iponion. Bueno. Traxium excitándose. Por Dios. Qué mal suena eso, eh. Por excitarse. Es un juego de estrategia por turnos donde controlas un país y tienes mucha personalización. Vale, personalización claramente es algo de... De... De civilization, ¿no? Saque de Cosentia. No dejamos a nadie. Vale, vamos a asediar esto otro. Espera. Estamos en guerra con algo más al norte. Podríamos intentar quedarnos con todo esto. Pues vamos para allá, ¿no? A ver qué pasa. Y mis vasallos como que sudan un poco, pollas, ¿no? O sea, en plan... Martirreno... Hay unos piratillas. Vale. No vamos a... A ver, vamos a mandar más mierda. Joder, un 13, tío. Pasa un... Tenemos un personaje menor que es un 13 militar. Qué locura. Vale, mandamos a nuestro nieto. Vamos a mandar el Paz a un tías este que no estamos utilizando. A ver si gana. ¿Sabes? Y este vamos... Y a nuestro nieto vamos a casarlo con... Pues... Alguna Gatoclip, ¿no? O sea, vamos a mantener las tradiciones. A ver, que sea más o menos joven. 32. Que son mayorcillas, ¿eh? Esta tiene 32. Venga. O sea, estamos casándolos entre ellos. Esto es un poco lamentable. Vale. Va... Va a salirte con... Pirro de Pirro. Ahora solo... Que esperan las futuras estampadas de tropas. Tal cual, ¿eh? De hecho, está siendo un poco reventado. No nos vamos a engañar. Saqueo el Glutentum. Pero, ¿por qué estamos ganando tan rápido los asedios? Por Dios. Vale, ¿qué nos queda? Nos queda esto de aquí, ¿no? Y aquí arriba hay una ciudad. ¿Y aquí qué hacemos? Avasallamos también. Pero es que como que mis baseos no están haciendo mucho, ¿no? Flashbog es porque están bloqueados. Pero, ¿por qué estamos asediendo tan rápido? No tendrán manpower, ¿no? Mira, y con esto nuestra familia ya gana prestigio con estos asedios. ¿No? Sí, sí, hemos ganado prestigio. Que no es mucho, pero bueno. Podemos ganar valiente. O cobarde. Ah, el almirante. Bueno. Estaría guapo que ahora la ira de Epiro se meta a conquistar la zona de Magna Grecia. Joder. Nos la liarían bastante, en verdad. Están haciendo aquí una fortaleza, por cierto. Tenía que venirme como a asediar aquí, ¿no? O este de aquí abajo. Y eso quedamos sin tropas, apenas. Pero bueno. Vale. Ah, lo importante está asediado, ¿no? Lo que no sé por qué no se asedia esto automáticamente. ¿No? Tenemos como el fuerte tomado. Influjo de comercio. Aparecen dos esclavos en nuestras tierras. Pues, muy bien. Este agua... Tracks and Age of Felicisions. Puedes crear un escenario en el año que desees y con las naciones que desees. Es que me pareció ver como a Ermex jugar. Y jugaba como con... O sea, como un escenario en plan en Europa, ¿no? O sea, como si fuese esto en Europa. Me suena, vamos. Oye. ¿Qué marcial tenemos, tío? Porque estamos reventando tanto. Tenemos dos de marcial. Pues nada, vamos a intentar asediar esto. Oye, mi flota... Creo que hemos perdido una batalla, ¿no? Sí, se ha retirado. Lo que no sé por qué no se mueven mis tropas. Aunque fueran estas, se podrían mover a hacer algo, ¿no? Igual no son leales o algo así. No, son leales. Pues no sé por qué no se han movido. Y esto me lo han levantado. Bueno, no pasa nada realmente, ¿no? O sea, nuestro objetivo bélico es tomar... Toda Lucania. Que es lo que estamos haciendo. Y no tienen flota mis tropas ni nada. O sea, mis vasallos. No sé. No lo entiendo del todo. Creo que te llega un Carlos IV, un hechicero, creo. Tal cual, ¿eh? Llega un hechicero. Mira. Los dioses estarían muy bien. Ah, bueno, estos sí que son vasallos míos, ¿no? Ah, no se podían mover aquí porque había otra fortaleza, ¿no? Vale, podemos ir echando a alguien de la guerra, en plan este tío. El 10 y... En mayo del 61. No sé si vamos a coger consejo con el suficiente prestigio familiar para que nos dejen de edificarlo. Pero vamos. O sea, más candidatos que haga Tokles no creo que haya, sinceramente. Oye, podríais como atacar aquí, ¿no? En plan guarretes. ¿Hago algo de flota? O ahorramos mejor, ¿no? De momento. Personajes desleales. Sé que está la cosa complicada. Pero bueno. Tenemos los recursos que tenemos. Ahora es cuando me ataca Cartago. Eso sería violento. En verdad tenemos como bastantes tropas, ¿no? Como para defender la isla. Preferiría como no estar en guerra. Hostia, Roma, tío. Puto país más roto, macho. 22 cohortes. Tenemos más cohortes que Roma, ¿eh? Lo que pasa es que con los baseos de Roma la cosa también cambia. Cambia un poco. Pero si hay alguna guerra fronteriza quizás sería viable hacerse la isla. Estaría a cambio de esto. Me parece bien. Y hemos conseguido el toque de Hermes, que está genial también. Vamos a pillar... Más serie de Ciudadanos. Es que en verdad nos da un poco igual, ¿no? Ay, no he mirado si había sitios sagrados, chicos. Aquí hay uno, ¿no? Pero ya está. Vale, no hay sitios sagrados. Digo porque los podríamos haber profanado. Apoyar a tu señor en la expansión. Son muy grandes. Es mejor que los conquistes. Pero no creo que se pudiesen revelar, ¿no? Quisieran revelarse. Al principio queremos tomar todo esto en esta guerra. Vale, ahora están mis baseos moviéndose. Pero este no sé por qué no se mueve. Saqueo de Crotón. Vale. Podemos movernos aquí. Les pillamos. Eso estaría guay. Y si pudiésemos llegar a combatir ahí también molaría. Paz de Brutia. Esto pierden, de verdad. Tío, mis baseos no se mueven. ¿Hay alguna explicación por la que no se muevan? Uf, no sé si atacar aquí, eh. En el 61. Deberíamos atacar ahí, en verdad. Es que si mis baseos no ayudan, tenemos menos tropas en realidad. ¿Me lo dan todo? Esto no. O sea, quiero todo esto, tío. Realmente. Y lástima por no podernos meter más adentro, en realidad. Claro, es que nos van a levantar este asedio. Eso es la putada. 17 de mayo. Ataco, tío. Creo que deberíamos ganar. Pero igual esto es liada, eh. Podríamos llevar más tropas, en realidad. Claro, que no estamos con el Casus Belli porque no tenemos esto ocupado. Igual aquí palmamos. Nos la estamos jugando bastante aquí, eh. Bueno. Creo que sale bien. Creo que casi viene el ejército de Alejandro Magno de Occidente, sí, eh. Uf. Está igualadilla la guerra. Bueno, si llegamos a mayo, tío. Tocaba por Hermes otra vez. Como ya tenemos el bonus, vamos a hacer esto. Claro, es que aquí no podríamos conquistarlo. Vamos a tomar esto para tener Casus Belli. A ver, ¿puedo hacer algo con vosotros? Mira, me dan baseo tribal o tributario. ¿Lo ponemos de tributario? ¿O de baseo tribal? Claro, sé que lo que rentaría sería conquistarlo, pero no podemos. Prefiero dejarlo de tributario y que nos pague dineros. Y haremos algo con el futuro. En plan, ya nos lo cargaremos y lo conquistamos más tarde, ¿sabes? Pero porque no se lo quede Roma. Ya, si le echamos también de la guerra. Si vamos en guerra con estos de arriba también, ¿no? Sí. Pues vamos a por ellos también, ¿no? Nos dan paz, pero no la queremos. ¿Hay batalla aquí? Mira, perfecto. Perfecto, perfecto. Le reventamos. Le reventamos. Vale, pues la partida está siendo más sencilla que con Atenas de momento. Pero claro, Atenas también tiene sus cosas. Vale, pues vamos a por estos, ¿no? No deben tener mucha guarnición. Lo que no sé porque no hacen nada mis vasallos en esta guerra, tío. Por cierto, a Kragas creo que vamos a empezar a mejorar relaciones con ellos. Porque creo que en el futuro los tendríamos que integrar. Es que vamos a empezar a hacerlo. Aunque tarde lo suyo, ¿sabes? Me gustaría ir como con todas mis tropas. Deberías ir anexionándolos. Sí, sí, sí. Hay que ir anexionando. ¿Abatocles ya habrá ganado el apodo de asediador? Pues creo que no. Yo creo que hemos asediado bastante. ¿Cómo vamos de prestigio familiar? Es que tenemos muy poquito. Bueno, hay que llegar a 800, ¿no? Pero es que antes de que se muera el rey, tío. Igual estando muerto cambian los requisitos. ¿Esto qué es? No, serio. Bueno, hacemos ya frontera con Roma, ¿eh? ¿Dónde van estos? Es que no tienen ni siquiera fortaleza. Vale, saqueo de compeso. ¿A qué podemos hacer con estos? Uf, se han quedado sin población, tío. Vamos a intentar aniquilarlos. Tema de prestigio y eso. Uf, creo que no va a haber Stark White. Sí, sí que ha habido Stark White. Vale, pues... Y si le puedo dar esto a Lucania. O sea, a mi vasallo. No, o sea... Este es Lucania. Pero solo se lo puedo dar a Trindaria. ¿Por qué? Igual... El tipo de vasallo que he hecho no ayuda en las guerras. No, pero no puede ser porque no hemos integrado ninguno. Vale, pues... No sé. Nada, ya está. Nos quedamos con esto. Sí. Y a tomar por el culo. Que es algo. O sea, está bastante bien. Tenemos una guerra civil. En ciernes. Hay que subir... Hay que ganarles esta gente. Vamos a darle a este señor... Una propiedad. Y con esto ya no hay guerra civil. Así que perfecto. Vamos ahora a hacer reorganización de las unidades. Deberíamos crear algo más de ejército. Y por cierto... Vamos a meter... En grano... Aquí... Vamos a meter... Un asentamiento granjero más. Creo que con esto terminamos la misión. Puta Roma, ¿eh, tío? Alianza defensiva de Iponium. ¿Quién coño sois vosotros? Ah, estos tipos. No, no. O sea, estos los vamos a anexionar. Que no nos vendría mal, pero oye... Tampoco pasa nada. Aquí podemos hacer rutas comerciales. Vamos a integrar... Vamos a importar algo. Siracusa. No. Quiero tener excedente de grano, tío. O sea, esto es por hacer más dinero, ¿eh? Sin más. Vale, vamos a entrenar. Grill. Y molaría meter más tropas, claramente. Claramente. En Akraga estamos en menos 41. A ver, le podemos mandar un regalo y tal. O sea, que no estamos tan lejos realmente. Acceso de Massalia. ¿Qué está haciendo Massalia, tío? Guerra con Massalia. Dios. Son los dos Spiderman señalándose. Señalándose entre ellos. Vale. Pues bueno, ahora sí terminamos esto, tío. Y esto, el cuerno. Claro, es que esto de tener un exceso de grano no sé si va a ser posible hacerlo, ¿eh? Vamos a meter otra inversión. En ambas provincias. Ya que tenemos inversiones gratis, pues que vaya saliendo más población. Que eso quieras que no. En principio nos va a dar más esclavos. Nos va a dar más excedente. Y nos va a permitir hacer las misiones. Podríamos subir la estabilidad. Intentar tener más ciudadanos molaría bastante. Reclutar más gente. Porque una guerra temprana contra Roma... ¿Qué tal podría irnos? 22 cohortes. Aunque tienen feudatarios y tal. Es que no sé si les podríamos ganar. Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero no lo tengo como muy claro. A ver, no es muy caro pillar avances de estos. Pero es que estoy pensando que había alguna forma... De perder dinero en plan guay. Es que 800 de prestigio familiar, tío. ¿Cuántas guerras hay que hacer para tener eso, sabes? Ten en cuenta que usan infantería pesada también, es verdad. No sé si les ganaríamos. Estos son feudatarios de Cartago. Están en guerra con Roma estos tipos. Podemos intentar quedárnoslo. Vamos a meter un Casus Belli. No tenemos mucha expansión agresiva en realidad, si lo pensamos. Vamos a intentar quedarnos con estos. Y vamos a reclutar aquí algo más de tropas. Me molaría bastante meter... Infantería pesada, tío. Pero no conseguimos traer hierro. No hay nadie que nos quiera dar hierro. Iron. Nada, es Atenas el que nos podría dar. Sí. Y no hay ningún sitio en el que podamos conseguir hierro. Probablemente por aquí, ¿no? No. Por el sur tampoco hay nada, tío. Ahora, simplemente podemos intentar ganar con infanterías, ¿no? Infantería ligera y tal. De hecho, vamos a reclutar algo de infantería ligera. Y podríamos poner al menos caballería, ¿no? Es que caballería creo que tampoco tenemos. O sea, es algo como muy lamentable. Si quieres divinizar a Gatogles, tendrás que estar en una guerra continua hasta su muerte casi. A ver, creo que lo podemos divinizar una vez a muerto. ¿Sabes? Pero no sé si cambiarán mucho los requisitos. Insubria nos daría caballos. Eventualmente. Podríamos poner como lo del comercio. La actitud mercantilista. En realidad. A ver, ¿dónde está? Diplomacia. Aquí la mercantilista, ¿no? Estamos en neutral, imagino. Sí. Mercantil. Vamos a intentarlo. ¿Qué es esto? Demasiadas relaciones por los vasallos. Bueno, no pasa nada. No nos estresemos. Vino, grano... Nada, ¿eh? Bueno, Insubria podría llegar a querer. Así que vamos a mejorar las relaciones. Y a ver si con esto y un bizcocho lo conseguimos. Roma está ahí dándose de leches, tío. A ver si podemos atacar rápidamente a Heracleia. Integrar vasallos estaría guapo, tío. Pero es que sinceramente creo que vamos a tardar como mucho en hacerlo. Empezar integración en el junio del 65. Pero habría que estar como en 190 de opinión. Y sinceramente creo que es imposible. No creo que podamos. Y Ponion, esto nos lo podemos quedar también. Ahí podemos poner también la actitud de querer a los vasallos. Vale, hemos terminado con el Granero de Italia. Creo que se llamaría esto. Por ejemplo, hasta tres territorios reciben grano siciliano. Más productos base producidos. Y más comida producida. Perfecto. Ya nos queda el horno de la plenitud. Que es que tengamos... Seis... De... Extra de grano en la capital. Sin importarlo. Hostia, ¿y cómo conseguimos esto, macho? O sea, tenemos uno de grano extra. O sea, el tema sería... Yo creo que estar petado de esclavos, ¿no? O sea, por ejemplo... Aquí no, aquí producimos grano. Sería meter esclavos aquí a muerte. Para que produzcan más grano todavía. Sí, porque necesitamos menos esclavos para conseguirlo. ¿Puedo meter esclavos aquí a muerte? Creo que sí. Y como es iracusa, no los queremos. Hay un montón de espacio de población. Vamos a hacerlo. Cinco de grano, ¿no? Ahí está. Perfecto. Pues el horno de la plenitud... El horno. El cuerno de la plenitud hecho. Ganamos más valor de exportación. Durante 20 años. Y más generador de comida. Y hegemón de los siciliotas. Una y por fin la Sicilia oriental se arrodilla ante nuestro gobierno. Que hemos conseguido con la unificación de los siciliotas libres. Algo que nunca antes se había conseguido. Ahí está. Completamos la misión. Y ganamos. Hegemón de Sicilia. Durante 20 años. Que nos da más propiedad del gobernante. Y más felicidad de la cultura principal. Perfecto. Vale. Pues tenemos dos... Varias opciones ahora. Hegemón de Magna Grecia. Asunto de Magna Grecia. O rivalidad púnica. Yo creo que lo suyo es Hegemón de Magna Grecia. Claramente. Unir a las colonias griegas de la península italiana. Oye, Trax. Creo que el símbolo de la bandera rojo... Este que se te quiere independizar. Ya, ya, ya. Ahora vamos a intentar ya. No es bien con él. No te preocupes. Entonces... Bueno. Vamos a ganar la ambición italiana. Que nos da menos felicidad de cultura incorrecta. Y menos impacto de la expansión agresiva. Hegemón de Magna Grecia. Hemos unido a todos los griegos del oeste. Acercarnos a los italianos. Y esto es... Vale. Tenemos que conquistar básicamente Iponion. Vale. Para conseguir esto. Vamos a ir dándole a acercarnos a los italianos. Vale. Y efectivamente tenemos que ir a conquistar esto. Vale. Así que vamos a intentarlo ahora. Vamos a ir... Bueno, es que igual nos da a Cassius Belli, ¿sabéis? Así que ahora lo veremos. A ver. Guerra civil porque estos dos personajes están infelices. Vamos a sobornarle. Y con este dano hay guerra civil. Así que guay. Y eso. El tema es que habría que ir... Eh... Metiendo a la gente en... O sea, habría que intentar integrar a la gente, macho. Pero me temo que no es muy posible de momento. Vale. Vamos a empezar en Siracusa a meter librerías y academias. Vamos a hacer un par. Para tener más ciudadanos. Intentar levantar un poco nuestra capacidad tecnológica. Que no está mal, pero podría estar mejor. Sinceramente. O sea, estamos en 79 puntos y podríamos tenerlo más alto. Avances cívicos. O sea, algo que nos interese. Más inundaciones por comercio. Menos coste de construcción. Más el de ciudadanos. Pues perfecto. Tampoco me quiero pulir todo el dinero, ¿sabéis? Pero bueno, por pillar algunas cositas va bien. Cueno de la abundancia es la traducción correcta. Muchas gracias, Josega, tío. Dúchate. Estoy duchado, bro. A ver, a cambio de 18 de oro ganaré estabilidad. Y menos coste de inversión tecnológica. A ver, sinceramente. O sea, blanco y en botella, ¿sabéis? A ver, vamos a sacar Casus Belli por Heracleia. Que es lo que queríamos atacar a continuación. Eh... Y vamos a terminar con las inversiones provinciales en Siculia y en Siracusa. Que vamos a volver a darles, obviamente. Vale, tenemos reclamación por Lucania. Nada, esto se termina o no, tío. Vamos, Siculia. Tío. Vale. No nos han dado Casus Belli, ¿no? Creo que no. A ver, yo quería hacer aquí... Tío, esto no se está terminando. Me cago en la puta. Vamos a hacer aquí otra inversión provincial. Y aquí otra más. No, no, no. Vale, que esta ya me cuestaba... Ya me cuestaba poder. Vale, me han dado Casus Belli. No, tío. Joder, es mala leche, eh. Vamos a hacer Casus Belli. Vamos a crear aquí algo más de tropas. Vamos a hacer... Joder, qué lástima no tener caballos. ¿Puedo importarlos ya? No me jodas, tío. Insubria quiere. ¿Por qué no me dejo? Ah, que no quiere dar el bonus capital. Joder, y para eso hemos estado mejorando las relaciones. Bueno, pues, ¿qué se le va a hacer? Vamos a meter dos de Infantería y uno más de Arqueros. Vamos a meter cuatro. Muy buenas, Chencho. Bienvenido, tío. No pasa nada por llegar tarde, joder. Y un burrito más, ¿vale? Avances de Oratoria y de Marcial. Nos viene perfecto. Me da un burrito más. Son un poco caros los burros, pero yo qué sé. Vamos a atacar a estos tíos ahora. Entramos en garra con el EA también, que no está mal. Y esto sí que queremos anexionarlo, ¿vale? Porque más vas a ellos es peligroso tenerlos. Pero tú tienes la estrategia mal del ejército. No. Ah, vale, sí, sí que está mal, sí que está mal. Y esto es la pena, tío. Que no tenemos... No tenemos... Caballería ligera, tío. Pero bueno, ¿igual la conseguimos aquí o qué? Grano, ganado, que va, tío. No conseguimos una mierda. Vale, ¿aquí hay algún templo? No, tampoco. Bueno, un Luki. Sabíamos que en Akraga sabía un templo. En fin, vamos a atacar. Tienen seis tropas. Y están aliados con Roma. ¿What? ¿Los han basalizado? Están en garra con Etruria. Chicos, ¿es el momento de brillar? No sé si es el momento de brillar. ¿Y el EA? Hostia puta. Roma ha hecho la misión de basallarlos y les han aceptado diplomáticamente. Esto es lamentable. Joder. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a la guerra con Roma? Es que mis basallos creo que van a sudar pollas. O sea, lo suyo es tener paciencia y conquistar Iponion. ¿Me refería a lo de los animales? Cierto. Uf, pero tampoco hay como alguna que sea especialmente buena, ¿no? Uf, 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 uf. ¿Qué hago? Es que ir a la guerra con Roma. A ver, están liados. Pero esto sinceramente no va para muy bien, ¿no? 31 coortes, tío. Es que yo creo que no lo ganamos esto ni de coña, ¿eh? Si mis baseos se movieran, sí. Alíate con Epirio. Epirio creo que está desaparecido. Acarnia. Antes ganó Acarnia también. Y Maceonia quizá nos querría. Ni de coña. ¿Por qué? Porque tienen muchas relaciones. Bueno, nosotros también. Y Acragas, ¿cómo va? 29 y Cartago. 40. Es que... No sé. A ver, por un lado pienso que es como el momento ideal de atacar a Roma. Y aparte están ocupados. Porque creo que seguramente después de Etruria vengamos nosotros. O sea, vamos a ser sinceros. Pero igual es cagada, tío. Y si perdemos una guerra se nos va a la mierda la partida. Yo le daría. Ya, tío. Yo también le daría. Nos la jugamos. A ver, podemos pillar el objetivo de guerra rápido. Pero es que no sé por qué mis vasallos como que no hacen nada, ¿sabes? Y en EA tenemos reclamación. No. Y viene Iponion también. Hostia, espérate. Vale. Joder. Pues tenemos que atacar Iponion. Es que atacar Iponion es mucho más safe. Porque entramos en guerra con EA. ¿Pero EA está garantizado o qué? Tiene una alianza con Roma. Manda huevos. Manda huevos. Y Simnium. A estos no los quiere ni su padre. Y estos están en alianza también con Roma. Ah, es también como la oportunidad de hacer algo contra Roma, tío. Pero es que... El problema es que hemos confiado como en los vasallos en esta partida y están jugando pollas de nosotros. Vamos a poner la actitud dominante. Más lealtad de los vasallos. ¿Si hay algún motivo por el que no vengan a por nosotros? Si viene la F. Si me lanzo, estamos bastante muertos. Creo. Podría tener más tropas. ¿Ganamos nueve al mes? ¿Ganamos ocho, tío? Claramente podemos tener más tropas. Puedo tener otro ejército perfectamente. ¿Cuántas tropas pone que tenemos nosotros? Trece, tío. O sea que no cuenta las tropas de nuestros vasallos. Vamos a hacer otro ejército. Es que esto no tiene ningún futuro. No sé, los aifes atacar y ponían totalmente, ¿eh? No te ayudaron porque no te aceptaron en la guerra. Pero son mis vasallos, tío. Tenían que venir sí o sí, ¿no? A ver, vamos a hacer... Cuatro de estos. Cinco de estos. Y dos burritos. A ver, lo seguro es atacar Iponion. Es atacar a esta gente de aquí. Lo inseguro es hacer cualquier otra cosa. No sé, tío. Me da bastante palo palmar partidas, ¿sabes? ¿Qué quiero decir? No podría haber como un apocalipsis nuclear ahora mismo en Roma. O sea, no podrían tirar los americanos aquí. En plan, eso. Capítulo. Eh, pues es verdad. Es buen momento para dejar este capítulo, chicos. Muchas gracias por llegar aquí. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.